y ahora digo yo mira que es clarita mira que es clarita que no me ha equivocado otra boda, otra boda la jodería oriente que sé que está por ahí antena 3, tele 5 y todo eso y yo dije ayer en mi casa digo como lo hago yo para salir de protagonista y dejarlo hasta esta gente protagonista ericón he sacado una letrita de un cumple que lo voy a estrenar aquí hoy y no sé si iba a salir bien o no pero usted aplaude de todas formas y se reí al final para que yo me lleve la cosita bueno esto ya no lo sabéis ustedes lo sé yo nomás escuchalo, escuchalo ya ya que lo pases el otro día abro mi cajón en donde guardo todos los regalos de mis amigos una buena cartera de mi amigo Vicente que lo ha matado un coche recientemente yo tengo un pito para el carnaval mira que bonito es regalos de mi amigo Sebastián que mala suerte el pobre se ha jodido un día en la playa que comió y me hizo un corte de diez mi amigo Federico me regaló a mí un mesero se cayó de un andamio soldando un parco en un artillero y un llavero de herméticos un regalo bonito de mi amigo Manolo de cuando éramos chiquititos a él le dio un infarto en su trabajo porque viene ese tonito que yo tenía regaló un carajo que sueñe que fue el ojo me está tratando a mí como yo me acuente no me levanto ni para dormir en donde yo mejor me lo pasé fue cuando estuve en el vientecito de mi hermaíra allí estaba tranquilo también fui calentito lo malo es cuando abría su boquetito una mañana se coló un chaval muy largo y con la cara colorada entrando y saliendo se llevó un buen ratito se casó la confianza que te ocurrió al cabo de los días corrió un chaval a la juguero del día que está lloviendo porque traí a un sub vaquero que tuvo otro ratito por allí humeando con las venas del cuello seguramente estaba cantando sacre y orgazón que el boquete es suyo o así tuvo nueve meses o es que hoy el tío capullo eso y mi quezo era o un mes tratando a mí como yo me acuente no me levanto ni para dormir salida de la barriga y toda que invita llego lo quito por encontrar al tío de su vaquero que durante nueve meses me da dio a mi mortal juré que me vengaría si por suerte algún día me lo encuentro cara a cara voy a darse la de muerte por todos los cadenales que el tío capullo me hizo en la frente el otro día en mi casa fui a entrar en el cuarto bañilla mi padre lo sorprendí en la ducha y alrededor que le colgaba encontré por fin al que yo buscaba le fui para darle una viña y usted no querrá creerlo no se la dijo perdone porque el pobre traje la pena me lo no me tire espíritu en el pecho tíramelo con el culo que ya tiene el boquete hecho